Luego de que fuera exhibido un video de Juan Pablo Sánchez Galvez, hijo de la candidata de oposición Xochitl Galvez en aparente estado de ebriedad, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, salió en su defensa y pidió a los partidos jugar limpio en la campaña electoral. Un favor a los políticos en campaña y a sus equipos, jueguen limpio, quizás es mucho pedir, pero como mexicana, rechazo que los familiares sigan siendo daños colaterales, escribió en Facebook. Además, le envió un saludo y un abrazo a Juan Pablo, quien se bajó del equipo de su madre tras haberse disculpado. Saludo y abrazo a Juan Pablo, como adulto, igual que yo, lo que tengas que corregir, lo que te dicte tu propia conciencia, como debe ser, que te vaya bien en la vida es mi deseo. Reciban todas esas víctimas mi solidaridad, basta. Finalizó Gutiérrez Müller.